Nosotros hemos creado un equipo de laburo más allá de lo profesional también desde lo humano que nos conocemos no hace mucho tiempo pero ha sido muy intenso este tiempo que hemos recorrido junto a Andrés y a Facu que el resto del equipo teníamos en mente poder hacer algo que realmente se deseaba desde adentro desde lo profesional pero desde lo humano sobre todas las cosas cuando surgió lo de la posibilidad de Racing la verdad que era como un sueño en un principio después se fue haciendo un poquito más desde la realidad e iniciar este proceso en lo personal no deja de ser un sueño Todos saben lo que por ahí nosotros sentimos por el club es una posibilidad soñada volver a reencontrarnos con este club que nos ha dado mucho y que nos ha hecho muy felices y hoy desde otro lugar con mucha alegría, con mucha responsabilidad y por sobre todas las cosas pensando que nuestro trabajo sirva realmente para el bien de Racing así que bueno, estamos contentos Obviamente que venimos con Facundo Biondi que es un chico que ya tiene muchísima experiencia venimos con el profe Andrés García que también tiene muchísima experiencia y bueno, nosotros dos ex futbolistas que bueno, que obviamente nos hemos preparado mucho para esta posibilidad y es poder ser el nexo entre la primera división y ser esa conexión con el primer equipo y que nosotros seamos de gran ayuda para lo que hoy necesita Racing en primera división Hemos visto cosas muy interesantes, muy buenas, que nos ilusionan a un proyecto futuro con la particularidad que tomamos el cargo por ahí justo en la etapa final del año del campeonato entonces bueno, a esperar este inicio y bueno, yo creo que Tita por historia siempre ha sido la casa de grandes jugadores, grandes juveniles que obviamente lo que buscamos futuro es eso poder darle la oportunidad que puedan estar en primera como hemos jugado con Sebastián y que bueno que Racing siga siendo esa casa de los chicos como en los últimos años lo ha sido y bueno, lograr un buen trabajo desde lo humano, como te dije antes, de lo profesional y darles las herramientas necesarias para que los chicos se puedan sentir desde la confianza del trabajo en el día a día para darles el paso gigante primero Hemos visto en las últimas semanas que hay futbolistas, que hay material entonces eso nos deja muy tranquilos y bueno, desde el trabajo, desde la humildad de crear valores para que los chicos entiendan lo que es la camiseta de Racing y bueno, tratar de, como dijo ese antes, darle la mayor cantidad de herramientas para que ellos no sientan tanto el paso a ser profesionales así que bueno, eso yo creo que es ahí donde nosotros vamos a hacer hincapié Una de las cosas que dejamos en claro a la dirigencia fue esa nosotros veníamos a alinearnos a la idea de Fernando que es el técnico de la primera no creemos posible un proyecto cuando hay tanta diferencia de un plantel de primera con el de la reserva entendemos que también nosotros podemos ser la cabeza desde el trabajo desde el pensamiento y la funcionalidad de Tita a ser los técnicos de la reserva nada, nosotros tenemos que ser, como decía Seba, la conexión exacta que puede existir entre Tita con el plantel de primera y darle las herramientas para que los chicos se puedan sentir a gusto y no sufrir ese cambio cuando nos toca sufrir, digamos, subir a primera ojalá, ojalá que se lo podamos dar, estamos convencidos del trabajo estamos realizando un cronograma a futuro para que se pueda llevar a cabo y ojalá, ojalá que la gente de Tita lo entienda de esa manera, nos apoye sea realmente una familia de laburo y nada, ojalá que se pueda ver entendemos de que es un proceso algunos procesos duran mucho menos tiempo que otros pero bueno, creemos que a futuro le podemos dar algo lindo a Racing la verdad que bueno, a mí me tocó otra realidad, la de Ezequiel pero a ver, yo guardo el mejor de los recuerdos nos tocó en una época difícil del club donde tuve la suerte, tanto nosotros como, a ver, tanto yo como mis compañeros de poder salvar a Racing del descenso y dejarlo en primera división y bueno, como digo, con mi familia he pasado los mejores años de mi vida y que hoy otra vez este club tan lindo me dé la posibilidad en otra faceta de poder seguir estando en el club para mí es algo único y bueno, nada lo que dice Ezequiel también, de poder retribuirle en base al trabajo entender todo lo que me dio el club a mí lo personal, bueno, me ha tocado vivir una parte muy importante dentro de la historia de Racing que fue el título de 2014, gracias a que Sebastián pudo mantener en su momento el equipo en primera, nosotros pudimos tener otra realidad pero bueno, la verdad que me siento muy identificado con Racing todos lo saben, el sentimiento muy especial que tengo con esta familia fue una de las cosas que le dijimos a Víctor y a todos en su momento fue eso, saber que nosotros si nos presentamos fue porque realmente creíamos que podíamos tener algo importante para darle a Racing si no, no estaríamos acá, porque lo sentimos desde el corazón y nada, son realidad que a mí me, desde lo emocional si me tocan mucho, fue una cuestión de mi viejo y bueno, fue lo primero que le dije a Sebastián recién cuando salí de la firma que son los momentos que me acercan a él así que bueno, ojalá que sea con mucho éxito no solo para nosotros, porque entendemos que el laburo nuestro si sale bien, va a ser para Racing que nosotros si estamos por un motivo hoy, es por el escudo, es por Racing así que ojalá que salga todo bien y bueno, seguramente el tiempo lo dirá pero que estamos convencidos estamos convencidos